Mueblería El Gallo presenta Uso de calentadores de gas o eléctricos durante temporada navideña aumenta riesgos para que ocurran accidentes Inicia conciertos acorde al tiempo navideño Bienvenidos, esto es el noticiero CNT, gracias por acompañarnos este día, estaremos llevando información que se ha generado aquí en la región de los Altos Gracias por acompañarnos hoy, pues celebran muchos lugares a la Inmaculada Concepción, una de las fiestas principales de los católicos Así que, por ejemplo, aquí en Capilla y Milpillas celebra esta fecha muy importante, lo mismo aquí en Tepatitlán En la parroquia de San Francisco tienen actividades Bueno, esto es parte de lo que celebra hoy aquí en lo que es la Inmaculada Concepción Iniciamos con la información hablando acerca de casos de COVID En México, actualmente hay 13.722 casos de COVID-19 activos 5.833 Más que el martes 29 de noviembre pasado Cuando la Secretaría de Salud reportó 7.829 de acuerdo al informe técnico semanal Las estadísticas muestran un claro aumento en los contagios de dicha enfermedad respiratoria Ya que la semana previa, con el corte al 22 de noviembre, solo se tenían registrados 5.957 casos activos Las 10 entidades con más contagios son La Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora Que en conjunto conforman el 64% de todos los casos acumulados registrados en el país La Ciudad de México es la que tiene el mayor número de contagios confirmados, con 3.604 En segundo lugar está Quintana Roo, con 1.377 Y en tercero, Yucatán, con 1.204 casos En México, hasta el día de hoy se han confirmado 7.145.409 casos totales Y 330.592 defunciones totales por COVID-19 Y la distribución por sexo en los casos confirmados Muestra un predominio en mujeres, con un 53.2% La mediana de la edad en general es de los 38 años Asimismo, se registraron 67 decesos en una semana Al pasar de 330.525 y 330.592 defunciones Así como 13.995 fallecimientos sospechosos de COVID-19 Que incluyen las pendientes por laboratorio Y las que están en proceso de asociación Dictaminación clínica y epidemiología La distribución por sexo en las defunciones confirmadas Muestra un predominio del 62% en nombres Y la mediana de edad en los decesos es de 64 años Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero Está el tema de que sigue incrementando la cantidad de casos de COVID-19 Y se espera que en este tiempo de diciembre En cuanto a que más la temperatura Pueda aumentar la cantidad de casos Así que usted proteja, se o se cubre el boca o el lado de manos Tiene síntomas relacionados con COVID-19 O con enfermedad respiratoria Mejor quedarse en casa para evitar cualquier contagio Vamos ahora a hablar acerca de un aspecto que aprobaron los senadores Acerca de matrimonios igualitarios El Senado mexicano aprobó el martes 6 de diciembre Una minuta que busca garantizar el acceso y resguardo de la protección social Servicio y prestaciones a aquellas personas Conyugues y concubinas del mismo sexo De quienes se encuentran aseguradas o asegurados en instituciones sociales Como el IMSS o el ISTE La reforma, que afectaría diferentes disposiciones de las leyes del seguro social Y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Fue aprobada con 91 votos a favor Los senadores señalaron que el estado actual de la redacción de los ordenamientos Es restrictiva y discrimina a la comunidad LGBTTTIQ Ya que se excluye como beneficiarios de seguridad social Aquellos en matrimonio del mismo sexo Manuel Añorbe Baños, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Declaró que los derechos de los mexicanos No deben estar sujetos a ningún tipo de prejuicio ni discriminación Y todos y todas deben tener garantizada su igualdad ante la ley Con esta iniciativa, el orden jurídico otorga y reconoce beneficios fiscales De solidaridad por causa de muerte de uno de los cónyuges Beneficios de propiedad, médicos y migratorios Sin distingo de la orientación sexual de las personas Exaltó el senador Germán Martínez Cazares del Grupo Plural Con imágenes de Daniel Reyes para CNT, Cintia Jiménez de León Este es el tema, vamos ahora con el aspecto de la inflación Bueno, ya por segundo mes consecutivo la inflación de México baja No mucho, pero está bajando, aunque todavía está por encima De lo que tiene previsto el Banco de México La inflación de México al cierre de noviembre se ubicó en un 7.80% Fue menor a la que hubo en noviembre de 2021 Donde fue 7.37% La inflación subyacente se ubicó en 8.51% Que fue mayor a la de octubre Donde estaba ubicada en 8.42% En el índice subyacente Los precios de mercancías subieron .43% Mientras los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno Aumentaron 2.11% Entre los productos que aumentaron de precio Está la electricidad con 20.59% El chile serrano 65.82% Transporte aéreo 10.94% Productos que bajaron la cebolla El tomate verde, la naranja, la papa y el aguacate Por parte de la agrupación México como vamos Da a conocer que la inflación general lleva dos meses a la baja Gracias al gas LP En cuanto a variaciones anuales de energéticos durante noviembre La electricidad aumentó 7.9% Menor que en octubre La gasolina magna 8.43% El gas LP bajó 17.29% Jalisco tiene una inflación anual hasta noviembre del 8.6% Contigo con el tema de aumento de precios Vea usted en Jalisco como aumentó los productos de lo que es la canasta básica Vea los incrementos y por qué El monitoreo de precios de los productos del paquete Contra inflación y la carestía Según da a conocer el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco En Jalisco los productos que aumentaron fueron chiles frescos con 6.7% La manzana 3.4% El atún y sardina en lata 1.6% El frijol 1% Jabón de tocador 0.4% Leche pasteurizada y fresca con 0.1% de aumento La inflación anual en la segunda quincena de noviembre de 2022 en Jalisco fue de 7.7% Y a nivel nacional 7.5% El índice de productos del paquete contra inflación y carestía en Jalisco aumentó 11.5% Respecto a la misma quincena de noviembre del año 2021 La inflación del paquete contra inflación y carestía nacional fue de 12% anual Con respecto a la primera quincena de noviembre el índice disminuyó 0.9% en Jalisco Mientras que a nivel nacional la variación fue de menos 0.1% 6 de los 23 productos que integran el paquete contra inflación y la carestía aumentaron en Jalisco Con respecto a la quincena anterior A nivel nacional aumentaron 13 de los 23 productos Los productos que tienen una variación acumulada durante el 2022 El jitomate con 42.8% a la alza La naranja 34.8% La papa 32.7% Pan de caja 17% Jabón de tocador 12.2% El huevo tuvo un incremento del 12.2% Atún 7.4% Leche pausterizada 8.9% Y tortilla de maíz 9.2% en la variación anual del 2022 Esta información acerca de cómo aquí en Jalisco se han incrementado productos de casi la mitad Han sido un aumento aquí en Jalisco Esto de productos que se dieron a conocer en abril De aspectos para proteger y evitar la inflación Que aunque se ha logrado bajar la inflación No ha sido suficiente Vamos ahora a hablar acerca de Cómo uso de calentadores ya sea de gas o eléctricos Pueden causar riesgos de accidentes El uso de los calentadores o chimeneas aumentan en esta temporada invernal Pero su uso incorrecto y malas condiciones de mantenimiento Pueden causar intoxicaciones e incendios Las descargas eléctricas que son resultado de un calentador eléctrico defectuoso O por la conexión a un contacto en mal estado o enchufes rotos Puede provocar un incendio en las casas Por eso, las recomendaciones por parte del gobierno de México Piden a la población que no los utilicen en espacios con mucha humedad O cercanos a papel, telas y cartón Cientos de personas mueren y miles se enferman al año Debido a la intoxicación por monóxido de carbono Que producen los calentadores de gas y de aceite Este gas es un asesino silencioso Pues es invisible e inodoro al momento de fuga Para evitar situaciones que puedan resultar en visitas a hospital Haga revisiones profesionales de su calentador anualmente Mantenga ventilados los ambientes donde se utilizan estos aparatos Y revise que las rejillas de ventilación no se encuentren obstruidas En el caso de las chimeneas Revise que el humo que produce esté siendo ventilado de manera correcta Hacia el exterior por el tiro De igual forma, ventile el área de la combustión Y no coloque objetos o decoración de papel, tela o cartón cerca de ella Recordemos que es nuestra responsabilidad hacer un uso adecuado de estas herramientas Y la recomendación primordial siempre será vigilar los calentadores y chimeneas constantemente Evitando su uso al dormir o salir de nuestro hogar Con imágenes de Daniel Reyes para CNT, Cintia Jiménez de León Es importante siempre tomar medidas para evitar riesgos en el hogar con el gas Siempre hay que estar al pendiente porque hay muchas muertes debido a un noxido de carbono Que se genera o con fugas de gas también Así que siempre hay que estar al pendiente para evitar cualquier fatalidad Y más ahorita que viene más frío Y que la gente prende sus calentadores Ya sea de gas o eléctricos Vamos ahora con un riesgo que está aquí por la calle Tranquilino Ubiarco Donde una persona puede sufrir un accidente Y bueno, el día de hoy como medida de prevención Acudimos a la calle Tranquilino Ubiarco aquí en Tepatitlán Para informarles sobre este registro que se encuentra sobre la banqueta Importante que las personas que vayan a acudir justo por este punto tengan mucho cuidado Porque bueno, bien podemos ver el diámetro que tiene este registro El cual no se encuentra tapado Y este pudiera ser un poco peligroso para las personas que pasen por aquí Ya vimos y realmente si entra perfectamente el pie de una persona, de un niño Pues ni se diga Así que si usted pasa por esta calle Es importante que tome precaución a la hora de caminar por aquí Y no solo eso porque también hay otros puntos de cuidado Aquí mismo en esta calle Así que vamos a caminar un poquito más para poderle mostrar Y en esta misma banqueta caminando hacia la colonia Las Aguilillas También le pedimos a la población extremar precauciones Esto debido al hambre de seguridad que se encuentra justo en este mismo punto El cual la altura no es tan tan alta De hecho justo lo puede ver aquí en este punto Yo no soy muy extremadamente alta y aún así hay algunos sitios O en algunos lugares en los cuales alcanzo a tocar perfectamente Y si le camino un poquito más alcanzo a quedar justo a mi altura Que no paso de medir, no mido más de 1.60 Así que para que lo tomen en cuenta y también otra de las cosas Justo en este lugar que puede ver la hierba Que hace perder la visibilidad y pudiera confundirse Que solamente esto Vemos justamente que el material es tipo como alambre de púa Es como alambre de púa, está filoso obviamente Imagínense en la noche si no tienen precaución Y van por la banqueta caminando justamente Acercándose a este lugar pues podría ser peligroso Así que es importante nada más Que las personas que vengan justo por la calle Tranquilino Ubiarco Ya les comentábamos dos de los riesgos que puede pasar aquí en esta calle Para que tenga mucho cuidado Y sepa en la forma que en los lugares más bien En los cuales puede correr un poco de riesgo Hasta aquí mi reporte con imágenes de Marín Gómez Para CNT, Tania Durán Pues el lugar si está riesgoso para pasar Por sobre todo por ese lugar donde está el alambre Que es el tipo militar de esos que son como cuchillitas Tenga cuidado si camina por Tranquilino Ubiarco Hacia las aguilillas, está muy riesgoso No pase por la orilla de la banqueta Hacia donde está el alambrado Porque si está alto y puede Si está alto y el alambre está muy bajito Puede que le cause un daño grave Un daño grave Mejor ande con mucho cuidado y más si es de noche Vamos al corte Pero antes le comento Hospital de San Lucas tiene servicios de urgencia las 24 horas del día Si usted no está querido, tiene algún problema de salud No se arriesgue, no lo dude Cuide a los que más quiere Vaya al hospital de San Lucas Agena su cita al teléfono 378-688-1832 Para que le atiendan ya sea para una rehabilitación Médico especialista o medicina general Está el hospital de San Lucas Vamos al corte comercial Regresaremos hablando acerca de conciertos navideños Lo mismo hablando acerca de la inmaculada concepción Y más detalles para que usted se entere Ya regresamos Estamos de aniversario Y tenemos toda la tienda con promoción Hasta un 40% de descuento Y en la compra de 10 pegamentos marca A de 1000 Llévate uno gratis Ven y festeja con nosotros 15 años ofreciendo los mejores precios de la región Piso hacia su lejos, Chayo Donde nuestro compromiso es servirte ¡Ya es tiempo! Ven a la Gran Colchoniza Movicentro Estrena colchón con el 50 50% de descuento Paga 6 meses sin intereses Y llévate de regalo Las sábanas o el cubre colchón La Gran Colchoniza Te espera en Movicentro Entrega gratis en toda la región de Los Altos Grupo Petromóvil Petro San Juan Superservicio Tepatitlán Mini Estación Tepa Miércoles de la Suerte Facturación 24 horas por Internet Petrocaf Acumula puntos si gana premios y controla tu flotilla Petromóvil Rendimiento y confianza Vive toda la emoción del mundial en alta definición Cambia tu servicio coaxial a fibra óptica por solo 49 pesos Y disfruta de la mejor programación Promoción válida solo para los primeros 100 suscriptores en solicitarlo TV Cable Tepa Orgullo Alteño Cada camino, cada rodada, cada aventura la hacemos con pasión En mundillantas paredes, tu moto llegará al mejor destino Con lubricantes ELF, la leyenda continúa TV Cable Tepa y Mueblería El Gallo colaboran para apoyar tu economía Presenta tu ticket de pago de TV Cable y recibe un 40% de descuento Contamos con gran variedad de colchones, línea blanca, muebles y muchos productos más Visítanos en Hidalgo 278 en Tepatitlán Continuamos aquí con Noticieros CNT Le comento que fíjese ya fue aprobado en la Cámara de Impuntados Lo de vacaciones dignas, 6 días continuos Y hay que negociar con los patrones para que tengas vacaciones Dependiendo si tienes un año, 5, 20, 25 Pero ahora da a conocer en la Cámara de Senadores Que estarán analizando esa aprobación que dieron los diputados Debido a que no estarían dispuestos a bajar eso de vacaciones dignas A como se aprobó en Cámara de Diputados Así que veremos cómo analizarán los senadores eso de vacaciones dignas Puede que le cambien algunos aspectos Pero veremos ya en próximos días o quizás hasta el próximo año Dependiendo de si alarga o no el periodo de sesiones del Senado de la República Antes de continuar le comento que dormir bien es básico Vaya la gran colchoniza en Movicentro Esta Navidad regálese un nuevo colchón y duerma como Dios manda Todos los colchones con el 50% de descuento Y llévese de regalo las sábanas o el cubre colchón Además puede pagar con tarjeta de crédito a seis meses sin intereses Movicentro lo espera en cualquiera de sus dos sucursales en Tepatitlán Y la entrega gratis en toda la región de Los Altos Ya lo sabe, dormir bien cuesta poco en Movicentro aquí en Tepatitlán Vamos ahora a hablar acerca de un concierto navideño Vea dónde y quién lo estará realizando Bien, el día de hoy nos encontramos aquí en la Parroquia del Espíritu Santo Me encuentro con Alberto Martínez, quien es organista Y con Claudia Elizabeth, que nos van a platicar de algo muy interesante Que bueno, pues sabemos que ya inició diciembre Y con este mes pues vienen muchísimas actividades Entre ellas pues también los conciertos navideños Cuéntanos Alberto, qué es lo que tienen para la gente Un saludo al auditorio, muchas gracias por la oportunidad de Telecable A Poncho, tu director, a camarógrafo Que siempre me entrevistan y me dan unas puertas Hacerles la atenta invitación De aquí desde el señor cura Gregorio El equipo de pastoral, la notaria, el equipo de limpieza Todo el equipo en sí de grupos parroquiales A un magno concierto, el Coro de Orquesta San Francisco de Asís Que dirijo desde hace muchos años Vamos a contar con alrededor de unos 30 a 35 músicos Aquí en la parroquia, con una orquesta y gran coro Hacerles la invitación Agradecer de antemano a nuestros patrocinadores Que nos están financiando para hacer este evento Haremos también una publicación aquí en la parroquia Del gasto que se nos ha apoyado Para que se vea la transparencia Porque es muy importante en estos eventos Que se dé una transparencia a las personas Y que sepan en qué se usaron los gastos La haremos llegar en su momento aquí en la parroquia Y seguir invitando a las personas A que se sumen a este tipo de eventos culturales Ya sea aquí o en otras iglesias dentro de Tepa Es muy importante que haya cultura Pero sobre todo que se valora el músico Recuerden que el músico también Los músicos y los artistas comemos Y necesitamos también pues un poco de estipendio Para seguir pagando estudios Como aquí la compañera Claudia También sigue con sus estudios Ella se acaba de titular en el técnico de música Entonces pues hay que seguir estudiando Y el músico creo necesita apoyo Seguir invitando a las personas Que de verdad si sus hijos quieren estudiar música O cualquier tipo de artes O deportes Apóyenlos Esto es muy bueno Esto es algo redituable La ciudad tiene mucho talento Sean raperos Sean artistas urbanos Este En cualquier tipo de deporte Insisto La ciudad necesita eso Necesitamos más apoyo Y pues seguir dando las gracias A todos nuestros patrocinadores Aquí al señor cura A todo el equipo parroquial A todas las personas Que nos abren las puertas Y también a quienes no han podido patrocinarnos Hacerles la invitación A que vengan a esta su parroquia Del Espíritu Santo Perfecto Alberto Bien para finalizar Recordar la fecha del día Y pues tiene algún costo Es totalmente gratuito Invitar a toda la población El evento es totalmente gratuito Lo único que si se les pide a las personas Estar aquí con puntualidad La parroquia aquí Como nos damos cuenta Tiene muchísima capacidad Este Y pueden asistir Todas las personas Es una invitación Abierta a todo el público Próximo miércoles 28 de diciembre A las 8 de la noche Probablemente Terminando la misa A las 7.30 pm Aquí en la parroquia El Espíritu Santo Perfecto Muchísimas gracias Gracias a ustedes Con imágenes de Juan García Para CNT Elizabeth Romero Si les vaya a apoyar A estos músicos Aquí de Tepatitlán Ahorita vienen Concientos navideños Estamos en la época adecuada Pues apóyelos Y disfrute de muy buena música Ahorita en Navidad Vamos ahora a tocar Un tema cerca De la inmaculada concepción Le comento que En 1854 Papá Pío IX Pues empezó A celebrar Esta imagen Vea usted Cada 8 de diciembre La iglesia católica Celebra la inmaculada concepción Y para ello El padre Elias Belano Nos brinda detalles Padre ¿Qué nos puede platicar Acerca de este día? Bueno Pues esta Fiesta De la inmaculada concepción Es una fiesta secular Desde las mismas Páginas Del evangelio Cuando el ángel Saluda a María Le llama La llena de gracia Es decir Que María No tuvo El pecado original Con el que nacemos todos Consecuencia Del pecado De Adán y Eva Es la única Criatura Que nació Sin esa mancha Del pecado original Esa fue la creencia Y la fe Del pueblo católico Del pueblo cristiano A lo largo De los siglos Será Hasta 1854 Nocho de diciembre Cuando el Papa Pío XI Declarará El dogma De la Inmaculada concepción Con la bula Sublimis Deus En ella En ella Manifiesta El Papa Es Fervor Y constancia De todo el pueblo Que María Fue Concebida Sin pecado Original Y es La alegría Que nos Alegramos Y por qué Nació sin el pecado Original En razón De los méritos De su hijo Jesucristo Se anticiparon En ella Si para nosotros Se nos quita Esa mancha Del pecado original Con el bautismo El María En anticipación Por los méritos De su hijo Jesús Fue liberada De esta culpa De esta mancha Por eso Le decimos La purísima Inmaculada Concepción ¿A qué nos invita? Pues que en estos Tiempos Más que nunca Necesitamos Ir a Jesús Pero de la mano De María Ella Que estuvo Tan cerca Del misterio De la salvación Más aún Que nos trajo Al Salvador Ella Intercede Por nosotros Todos vamos A Jesús De la mano De María Y eso Lo entendieron Muy bien Nuestros Misioneros Que en el siglo XVI Llegaron A estas regiones De Jalisco Traían Esa imagencita De la Virgen Con la cual Anunciaban A Cristo Y la llamaban Ya La Inmaculada Concepción Y serán Pues las cuatro Reinas De Jalisco La de Talpa Que es Después Nombrada Nuestra Señora Del Rosario Luego Nuestra Señora De Zapopan Que es Nombrada Nuestra Señora De la Expectación Y fíjense Las únicas Que conservan El nombre De Inmaculada Concepción Es Nuestra Señora De San Juan De Los Lagos Y Nuestra Señora Hacía Para CNT Informó Ángel Pérez Bueno Selebra La Inmaculada Concepción Como le dije Al principio Aquí en Tepatitlán Hay un elemento Muy importante Lo mismo que en Capilla y Milpillas Y otras ciudades Aquí en la región De Los Altos Y de México Vamos ahora Con la mención De Pacifica Con las toallitas Húmedas Desmaquillantes De Pacifica Woman Care Limpia Hidrata Y cuida De tu rostro En una pasada Su delicada Y resistente Tela Junto con sus Fórmulas De extractos Naturales Limpian Suavizan Y tonifican Tu piel Ve por ellas A tu súper Tienditas Y farmacia Más cercana Pacifica Lo mejor Contigo La Pacifica Empresa Tepatitlense Que ya está En todo el mundo Vamos ahora Con el tema De una posada De cámara de comercio De Tepatitlán En esta ocasión Nos encontramos Aquí con Carlos Barajas Quien es el presidente De la cámara de comercio De aquí De Tepatitlán De Morelos Y nos va a platicar Un poquito Acerca de esta posada Cultural Que tuvieron Las diferentes Cámaras de comercio Hola Ángel ¿Cómo estás? Gracias por Venir a visitarnos Mira, estuvimos La posada Ahorita en este momento Estamos teniendo La posada cultural De la cámara de comercio Aquí en las instalaciones De Redi En la cual tenemos La misión De unificar Y viene Nos visitan El presidente De la federación De cámaras de comercio Que es El ingeniero Carlos Hernández Que viene desde Tequila, Jalisco Él es el presidente De FECANACO Está aquí Vinieron los presidentes De la cámara de comercio De Atotonilco El arquitecto Eduardo Viene también De Tonalá De la cámara de comercio Tonalá De San Ignacio De la delegación Y pues estamos haciendo Aquí una posada cultural Para unificar Para planificar Este proyecto Para el 2023 En el cual estamos Haciendo grandes alianzas Muy bien Carlos Platícanos en general Acerca de qué temáticas Se están abordando Aquí en esta posada Sí, mira Hay proyectos Desde una En Atotonilco Se va a hacer en marzo Un evento Del tequila Que va a estar muy grande Está la invitación Para todos Los que quieran Participar como patrocinadores O simplemente ir a disfrutar Del gran evento Va a haber artistas Va a haber Expositores Va a haber tequila Va a haber mariachi Va a haber de todo Entonces va a estar muy padre Viene de Tonalá Donde nos están invitando También para Este En febrero Va a haber un evento En la cual De exposición De De varios Varias empresas Y estamos haciendo La alianza con ellos Y los de San Ignacio También traen un proyecto Que también se les va a dar A conocer muy pronto Y aparte Pues aquí en Tepatlán Con lo de la Asociación Turística De los Santos de Jalisco Y aparte Una serie De 11 capítulos De televisión Que vamos a hacer Una serie Muy importante Muy ambiciosa Donde vamos a A sacar 11 capítulos Para proyectar Tepatlán Y en la zona De Los Altos Donde se va a hablar De los túneles Se va a hablar Del Señor De la Misericordia De la Virgen Y de las costumbres De aquí De la zona De Los Altos Entonces va a estar Muy muy interesante Muy bien Carlos Pues es una invitación A toda la población Para que conozca Todas estas actividades Que van a tener En la Cámara de Comercio Si claro La invitación es que Se acerquen a la Cámara Se acerquen Ahí a Telecable También que estén al pendiente Porque vamos a tener Muchos Muchos enlaces Vamos a estar Anunciando diferentes proyectos Y obviamente Pues ocupamos A ayudar A nuestros terciarios Que son Hoteles Restaurantes Bares Todo lo que tiene que ver Con toda la zona De Tepatlán Con todos los comercios Para atraer El mayor turismo Que se pueda aquí A la zona Pero turismo de calidad Estamos buscando Un turismo de alta calidad Muy bien Carlos Pues recordar El domicilio De la Cámara de Comercio Si Ahí lo esperamos Ahí junto a la recaudadora Más fácil J. Guadalupe Vázquez Ahí junto a la recaudadora Y lo esperamos Ahí cerquita De las colonias Con imágenes De Diego Orlando García Para CNT Informó Ángel Pérez Esta institución Sirve para apoyar A comerciantes O empresarios Vamos ahora Con el tema De Cómo protegerse Para evitar riesgos De daños graves En caso de un accidente Esto por parte De motociclistas El equipo de seguridad Debe ser un punto importante Para cualquier usuario De una motocicleta Este previene Que los accidentes Puedan resultar En heridas De mayor gravedad Y dependiendo Del tipo de motociclismo Que se realice Podemos identificar Los requerimientos básicos Para sentirnos más seguros A la hora de transitar En nuestros vehículos El casco Es el tema principal En la seguridad De los motociclistas Y una situación común Que podemos observar Es portar un casco Pero no el adecuado Para la protección De la cabeza En su totalidad Estos cascos Apodados también Quitamultas Exponen la cara Y la nuca Los cuales En caso de un siniestro Podrían causar Heridas de gravedad O mortales A la persona Que los sufra Los cascos adecuados Para prevenir Todo tipo de situaciones Son los de tipo modular Y los integrales Y estos podemos Encontrarlos en el mercado De igual forma Podemos observar Las certificaciones DOT o SNEL Que aseguran La integridad estructural Y de rigidez Ante impactos A pesar de las condiciones Meteorológicas La chamarra Es un elemento esencial Ya que estas Contienen equipos De protección Que disminuyen Los riesgos O consecuencias De lesión En caso de accidente Las certificaciones Que debemos buscar Es la denominada CE Referente a las normas Europeas Que deben cumplir Los guantes Deben de ser De material resistente Con protecciones En palmas Nudillos Y falanges Y podemos encontrar Su versión adaptada Para viajes en carretera Con las mismas características Únicamente con un soporte A la muñeca más grande Para evitar quemaduras Y barrera Antegolpes Y raspaduras Debemos portar Botas de motocicleta Los cuales Tienen la zona Del tobillo rígida Para proteger El empeine izquierdo Del pie A la hora De los cambios Con imágenes De Daniel Reyes Para CNT Cintia Jiménez De León Vamos ahora A tocar un tema Que se da mucho En tiempo navideño Bueno, todo el año Pero estas fechas Se incrementa más Lo que es la depresión Llega diciembre Y con él La época navideña Y muchas personas Pueden sentir un poco De tristeza De un poco De melancolía Y bueno Muchas veces Se debe a una Como muchas personas Lo pueden llamar Como depresión navideña Hoy nos encontramos Con el especialista En salud mental Para que nos platique Con respecto A este tema Cuáles son los síntomas Y también Qué es lo que deben hacer Perfecto Muchas gracias Sí, en estas fechas Los trastornos Del estado de ánimo Principalmente Pues la depresión Tiende a aumentar O sea No es que sea exclusiva De que cuando son Diciembre, enero Las personas tengan depresión Sino que por la situación De la fecha Todo lo cultural Que implica la fecha Y también En algunas situaciones Hasta el clima Pues tienen una repercusión Perdón En nuestro estado de ánimo Y genera principalmente Sentimientos de tristeza extrema De desánimo De poca energía Y muchas personas También tienen Muchos bombardeos De pensamientos Principalmente relacionados Con el pasado Con la culpa Con lo que dejé de hacer Y se relaciona también Con extrañar a personas Que perdimos Entonces En estas fechas Muchas personas Recuerdan O esos duelos Que muchas veces No están bien llevados Pues más resurgen En estas épocas Y generan Todas estas situaciones De malestares Que pues impactan Muchas veces En generar este trastorno Como tú lo llamas De depresión navideña Muy bien Muchas personas Pueden hablar sobre esto Y decir que a lo mejor Tienen como síntomas Pero ¿Cómo saber O detectar Que realmente Estás pasando Por una situación De depresión? De depresión Bueno Lo principal Que nos vamos a dar cuenta Generalmente Son las personas Que nos van a empezar A decir Que nos ven más Cansados Carisbajos Agotados Desanimados Tristes Es lo principal Y ya uno También pues Dentro de esa retroalimentación Que nos hacen las demás personas Pues si llegamos a notar Que no nos queremos Levantar de la cama Que no nos motiva Ir a fiestas Posadas Por ejemplo No nos motiva Ir de compras Preferimos mejor Estar en nuestra casa Y pues tenemos Ese exceso De tristeza Pues nos sentimos triste La mayor parte Del tiempo En esta situación Y son algunos indicadores Que nos pueden estar Orientando De que tal vez Tenemos una situación De depresión Muy bien Y aparte de Cuando ya tienen Estos indicadores De acudir con especialistas En salud mental ¿Qué es lo que deben hacer Las personas? Ah ok Algo importantísimo Es rodearnos De las personas Que queremos O sea De familiares Amigos Platicar con ellos Rodearnos de ellos A lo mejor No es ni siquiera Tan necesario De expresar Por lo que estamos pasando Sino simplemente El sentirme En compañía Ayuda muchísimo Las actividades También al aire libre Ayudan mucho Entonces es recomendable Pues salir a pasear Salir a caminar A practicar algún deporte Pero sobre todo Que sea en el aire libre Aunque tal vez El gimnasio me ayude Lo más recomendable Es que pueda De alguna manera Estar en el campo Respirar el aire En ese sentido O disfrutar De los rayos De sol Ayudan mucho En esta época Otro punto importante Es encontrar formas Para expresar Esos pensamientos Y sentimientos Que tengo Ya sea escribir Ya sea platicar Con alguien Ya sea Pues dedicarme A alguna estrategia De arte O algo así Que me pueda ayudar A esos sentimientos Y pensamientos Pues dejarlos De mi cabeza Que no estén Rondeándome Porque no solamente Pues ocasiona Esta situación De depresión Sino puede llegar A la ansiedad Entonces sería Un punto importante Para evitar Y pues ya Cuando yo noto Que en verdad Se me está saliendo De las manos Pues acudir Con un especialista Ya sea un psicólogo Un psicoterapeuta O un médico Un psiquiatra También nos puede ayudar mucho Y todo esto Pues nos lleva a la conclusión De que es importante Siempre estar preocupados Por la salud mental Así que invitar a la gente A que con cualquier síntoma O que presenten Con respecto a lo que ya Nos mencionabas De todo esto Es importante que acudan Siempre con un psicólogo Un terapeuta Como bien lo mencionabas Así es Y no dejarlo pasar Porque a veces pensamos Que pues es natural Que es normal Que vivamos con eso Y llega un momento Donde lo Bueno lo vivimos Como un hábito Que ya no nos damos cuenta Que no estamos viviendo Con paz Con tranquilidad Y con felicidad Entonces No dejarlo pasar Al mayor sensación De que algo no está bien Con mi salud mental Pues acudir con un especialista Porque todos estos trastornos Si a tiempo Nos atendemos Pues podemos tener Una calidad de vida Muy buena Hasta aquí la información Con imágenes de Marín Gómez Para CNT Tania Durán Durante diciembre Algunas personas Les incrementa El sentimiento de depresión Por lo cual es importante Siempre acudir Con un psicólogo O un psiquiatra O algún terapeuta Para que le ayude Sobre todo A salud mental Para que le ayude A superar ese tema Le comento acerca De mundillantas El motor de su vehículo Está cansado Y no le da mayor rendimiento Convírtelo en un atleta Incansable Con quarts lubricantes Una marca francesa Con los más altos Estándares de protección Y desempeño Permitiendo alargar La vida Del motor de su vehículo Aún en los entornos Más exigentes Con mundiandas paredes Y Total Energies Mantenga el motor De su vehículo Joven Por más tiempo Vamos al corte comercial Estamos regresando Con información deportiva Así como detalles De lo que van a conocer Los veterinarios En cuanto a recomendaciones Ahorita que es tiempo De fríos O que vamos a empezar A hacer más frío Ya regresamos Beleva Spa Un espacio de aparatología Facial y corporal Donde contamos Con depilación Láser triple diodo Faciales para el acné Antienvejecimiento Tratamientos corporales Para reducción De medidas Y anticelulitis Y tratamientos Postoperatorios Faciales Y corporales Visítanos en Avenida González Carnicerito Número 1025 Vive toda la emoción Del mundial En alta definición Cambia tu servicio Coaxial A fibra óptica Por solo 49 pesos Y disfruta De la mejor programación Promoción válida Solo para los primeros 100 suscriptores En solicitarlo TV Cable Tepa Orgullo Alteño Tu fidelidad Tiene premios Farmacias Tepa Agradece a sus clientes Regalando Una camioneta Ram 700 Tres motocicletas Itálica Diez pantallas Samsung De 32 pulgadas Y diez hornos De microondas Whirlpool Te esperamos Este 9 de diciembre A las 12 del día En Mapelo Número 78 En Tepatitlán 34 años contigo TV Cable Tepa Tiene para ti El mejor servicio De la región De Los Altos Disfruta De 108 canales Con la mejor programación Además 20 megas De internet Con descargas Ilimitadas El mejor servicio Y todo con tecnología 100% Vibra óptica Por solo 489 pesos al mes Contrata TV Cable Tepa En tu oficina más cercana En TV Cable Tepa Ya puedes pagar Tu servicio en línea Entra a www.tvctepa.com Haz tu registro Y paga tu servicio Sin salir de casa Estamos para ayudarte En el teléfono 378-782-3736 Hospital Real San Lucas Innova con su servicio De rehabilitación Y terapia física Con médicos especializados E instalaciones De primer nivel La rehabilitación De Los Campeones Es en Hospital Real San Lucas Te esperamos En Avenida Luis Donaldo Colosio 863 Continuamos con la información Aquí en su noticiero CNT Le comento Que da a conocer A la Cámara de Diputados Que como recordatorio Que para reforzar El compromiso De fomentar Estilos de vida saludables Prohibieron la publicidad Y venta de comida chatarra En las escuelas Esto Lo da a conocer Como recordatorio A la Cámara de Diputados Para que no se nos olvide Que la comida chatarra Está prohibida En las escuelas Y lo comento Cerca de Movicentro Y la Gran Colchoniza Duerma bien Es básico Vaya de la Colchoniza En Movicentro Esta Navidad Regálese Un nuevo colchón Y duerma Como Dios manda Todos los colchones Con el 50% De descuento Y ese regalo Las sábanas O el cubre colchón Además puede pagar Con tarjeta de crédito A seis meses Sin intereses Movicentro Lo espera En cualquiera De sus dos sucursales En Tepatitlán Y la entrega gratis En toda la región De Los Altos Ya lo sabe Dormir bien Cuesta poco En Movicentro Aquí en Tepatitlán Vamos ahora Con información deportiva Con Salvador Gutiérrez Qué gusto saludarlos Les agradezco Por acompañarnos En este espacio De la información deportiva Y qué le parece Si damos inicio Precisamente A los temas Con información De lo que sucede En la Copa Mundial De la FIFA Qatar 2022 Donde Mañana Se ponen en marcha Los duelos De los cuartos De final Y es que A las 9 de la mañana Croacia Ante Brasil Y va a través De TUDN Canal 5 Las Estrellas Y Azteca 7 Y a la 1 de la tarde Países Bajos Contra Argentina Este va por VIX Y continúa En el sábado A las 9 de la mañana Con Marruecos Contra Portugal A través de VIX Y a la 1 de la tarde Inglaterra Ante Francia Por TUDN Canal 5 Las Estrellas Y Azteca 7 Incluidos en la programación De TV Cable Tepa Ahora vamos a la actividad De la jornada 2 Del torneo TV Cable Tepa Donde ayer Constructora Troya Le ganó al autoservicio El Cañón Por 5 goles a 0 Mientras que TV Cable Tepa De Capilla Está como líder Con 8 ganados Y 1 perdido Lobos Tiene 6 triunfos Y 2 derrotas Acereros Es tercero Con 5 ganados Y 5 perdidos En cuarto Pericos Con 5 ganados Y 5 perdidos Sauces Está en quinto Con 4 triunfos Y 7 descalabros Saltillo Tiene 2 triunfos Y 5 derrotas Al fondo Los Diablos Con 2 triunfos Y 7 perdidos Por último Andolo Amistoso Internacional Hoy por la mañana Las Chivas visitaron Al Club Getafe En Madrid España Y los Rojiblancos Se llevan el triunfo Por un gol a 0 Al minuto 66 Obra Del Nene Beltrán Estos son los temas Que le preparamos Hoy en materia deportiva No se despegue No le cambie Seguimos con más En CNT Producción deportiva Vamos a hablar Con una entrevista Con un beisbolista Que está retirado Pero está en Capilla De Guadalupe Dando asesorías Y ayudando a jóvenes A superar Y destacarse En el beisbol Vea usted Oscar Tú fuiste Joder profesional Béisbol ¿En qué equipos Participaste? Participé En la Liga Mexicana De Verano Con Monterrey Veracruz Zaraperos de Saltillo Aguascalientes Torreón Y mi última temporada Fue en el 2019 Con Pericos de Puebla Entonces Recorriaste equipos Importantes Y de buen nivel A nivel nacional ¿Esto qué experiencia Te dejó a ti? No, no Pues te deja Una experiencia Un aprendizaje Cuando uno es joven Va aprendiendo Llega a un punto De medio de la carrera Que ya va madurando Y pues ahora Transmitirlo Aprendí mucho Durante toda esa carrera Ahora trato de transmitirlo Con los muchachos aquí Que apoyo Con la región Que es Capilla Y con la región Que mantenemos la Liga de los Altos Yo te iba a preguntar Exactamente eso ¿Qué es aprendizaje? ¿Cómo lo estás pasando A los niños y jóvenes? ¿Ellos qué se sienten Al estar aprendiendo de ti? No, no Pues yo me siento Contento también De poder apoyarlos Pero ellos también Se acercan mucho Miro que a veces se acercan Trato de transmitirle Pues lo que uno aprendió ¿No? Tanto de madurez En ciertas jugadas Picheos O como al momento De una situación de juego Cómo afrontarla ¿Y cómo estos jóvenes Que ves futuro ¿Qué tienen que hacer ellos Para seguir creciendo En este deporte? Sí, yo miro mucho futuro En la región de aquí De los Altos Hay mucho jugador Con talento Y en la región del centro También en Guadalajara Y para más que nada Es el torneo Para seguir viendo el talento Y ir identificando jugadores Que puedan apoyar Para el selectivo Y por qué no Firmar profesional Porque hay demasiado talento En la región ¿Y aquí tienes prospectos Que quieran llegar O puedan llegar Hasta Ronda de Ligas quizá? Pues ya tenemos Aquí en la selección De aquí de los Altos Tenemos un muchacho Que está firmado con mariachis Ya de equipo Del club de Guadalajara Y pues esa es la idea De que si quieren Seguir jugando Proyectarlos Y por qué no Apoyarlos en lo que más Que se pueda Para que lleguen Al mejor Al béisbol del mundo Oscar De tu experiencia Que tuviste en el béisbol A cómo está evolucionando El béisbol ahorita Con más tecnología Con más talento ¿Qué cambios ha habido Y qué esperas Que sea el béisbol a futuro? Sí ha habido muchos cambios Ahora el béisbol Yo desde cuando empecé Mi carrera A los últimos años De mi carrera El béisbol es muy rápido Ha evolucionado mucho En la velocidad De tanto los bateadores Es muy ágil Los corredores Y los lanzamientos Ahora antes mirábamos Un pitcher de 90 millas Era un pitcher Ahora tiras 99 100 millas La mayoría de los pitchers Ha ido evolucionando mucho Y también ha ido evolucionando Mucho en la tecnología Porque ahora se dan cuenta Para dónde batean El porcentaje Se mueve en los filiadores Y pues ha sigo evolucionando Esperemos que no pierda Su esencia Pero que siga beneficiando También al deporte De la tecnología Que la tecnología ayude Para que el béisbol Siga mejorando Pero no pierda la esencia De que sea un deporte Como dicen El rey de los deportes Así es El rey de los deportes Que siga teniendo esa esencia Pero que beneficie De la tecnología En ciertos detalles Que pueden decisiones Con los Ampire O algo que puedan detener Y los niños Pueden acercarse con ustedes ¿Cómo le pueden hacer? ¿O qué recomendaciones Da para alguien Que quiera jugar béisbol? Sí, que se acerquen Aquí en la liga En el campo de aquí De Profilo Toda la semana Hay entrenamientos Aquí en la misma región Allá en Tepa Con Tony de la Torre Toda la semana Hay entrenamientos Pueden acercar con nosotros O buscarnos en las redes sociales Y nosotros los apoyamos Esta fue la información Con imágenes de Marín Gómez Para CNTBG Basilio Gutiérrez En Campilla de Guadalupe Están impulsando béisbol Para que más niños Y jóvenes Se interesen En esta medida Con lo cual Se pueda lograr Que niños Destaquen Y puedan ser A nivel nacional O internacional Vamos con Recomendaciones de veterinarios Hoy estoy con el veterinario Alberto Que nos va a platicar Un poco Sobre los efectos Y las recomendaciones Que podemos tomar Cuando hay pirotecnia Y cómo cuidar A nuestras mascotas Alberto Bueno En estas fechas Se acostumbra mucho A utilizar pirotecnia A las mascotas Los afecta en el aspecto Que ese ruido tan fuerte Ellos no reconocen Que es simplemente Un ruido Que no les va a hacer daño A los perritos A los gatos A los caballos A cualquier animal Ellos sienten Que ese ruido Les va a causar un daño Sienten que pueden morir Entonces Para ellos Es muy grave Uno como humano Que razona Y dice Pues no pasa nada Pero para ellos Si es feo ¿Cómo podemos mitigarlo? En realidad Pues es complicado No depende de uno Que no haya pirotecnia ¿Qué podemos hacer nosotros? Número uno Si nuestra mascota Le afecta muchísimo No lo dejen fuera En momentos Donde van a ver Los cuetes Metámoslo con nosotros Podemos tenerlo abrazado Hay un efecto relajante Si lo tenemos abrazado Podemos envolverlo En una cobija O la otra Que se puede hacer Es adaptar un cuarto O meterlo a un cuarto Cerramos la puerta Y podemos poner Música relajante fuerte Eso puede ayudar A que se relaje Un poquito Claro A lo mejor No va a ayudar Muchísimo Pero si puede ser Un poquito De ayuda De los efectos adversos Que tiene la pirotecnia Y Alberto En el caso En el que ninguna De estas sugerencias Funcione En nuestra mascota ¿Qué es lo que deberíamos De hacer? ¿Qué procede En este caso? Bueno Podemos acudir Con nuestro veterinario Y él nos puede Recomendar alguna medicación Hay algunas medicaciones Que pueden ayudar A relajar un poco No siempre son tan efectivas Pero nos pueden ayudar Entonces Si ninguno de los que Recomendamos Les funcionó Acuden con su veterinario De confianza Y él les puede Recomendar algún producto O algo que se pueda Que se pueda dar A la mascota Porque no automediquemos Para que se relaje Y no sea tan agresivo El efecto de la pirotecnia Con imágenes De Daniel Reyes Para CNT Cintia Jiménez de León Bueno Esta siempre hay que cuidar Las mascotas Y más cuando hay cohetes O fuegos perotécnicos Le comento Acerca de Televisión Pucar de Tepa Que ya tiene fibra óptica Hasta su casa Si uno lo contrata Este es el momento Si usted ya Es cliente Solo paga 49 pesos Por tener más canales Más internet Y mejor calidad Que ofrece Televisión Pucar de Tepa Esta promoción Esta promoción es válida A los primeros Tienes clientes En solicitarlo Así que visite Su oficina más cercana De Televisión Pucar de Tepa Lo antes posible Y contrate La fibra óptica De Televisión Pucar de Tepa Vamos al corte comercial Regresaremos Hablando acerca De Profeco Y los alimentos Así como Un taller de Navidad Y más información Ya regresamos Es diciembre Y es tiempo De volver a casa Presenta tu ticket De cualquier compañía Internet O televisión Y te regalamos La contratación Además Disfruta de alta definición Fibra óptica Sin contratos Obligados Ni penalizados Promoción Válida para las primeras 100 personas En solicitarlo Contrata En tu oficina Más cercana Universidad Nueva Ciencia Y TV Cable Tepa Firman convenio Para otorgar Descuentos En la inscripción Aprovecha este beneficio Hoy mismo Y prepárate Para el futuro En el mejor Plantel educativo De Tepatitlán Visítalos En Gómez Morín Número 325 O habla Al 378 121 3081 Televisión Por Cable Tepa Empresa líder De telecomunicaciones En la región De Los Altos Extiende su red De fibra óptica Vigilancia Y mucho más Solicita el servicio Que más se adapte A tus necesidades Con rentas Desde 3 mil pesos Al mes Para mayores informes Envía la ubicación Al celular 378 378 121 1399 Y te cotizamos Sin compromiso TV Cable Tepa Orgullo Alteño TV Cable Tepa Tiene para ti El mejor servicio De la región De Los Altos Disfruta De 108 canales Con la mejor programación Además 20 megas de internet Con descargas ilimitadas El mejor servicio Y todo con tecnología 100% Vibra óptica Por solo 489 pesos al mes Contrata TV Cable Tepa En tu oficina Más cercana Continuamos aquí Su noticiero CNT Reciéndole primero Por su compañía Por su preferencia Recuerde Estamos a punto De iniciar ya Con las festividades Navideñas Para que se vaya preparando Sobre todo Para evitar riesgos De accidentes Vamos a hablar Acerca de Profeco Y los alimentos Una buena alimentación Es una inversión Para tu salud A corto y largo plazo Ya que la mala alimentación Puede derivar En diferentes patologías Como enfermedades Cardiovasculares Diabetes Hipertensión Entre otras De acuerdo con los expertos En primer lugar Hay que controlar La calidad de los alimentos Que se consumen Es decir Seguir una dieta saludable Con una base rica En frutas y verduras Evitando los productos Procesados Y dejándolos Únicamente Para ocasiones Muy puntuales En segundo lugar Está la variedad La dieta Debe ser equilibrada Para que le aporte A tu organismo Todos los nutrientes Que necesite Para funcionar Una buena alimentación Mejora la salud De forma integral Desde la salud Cardiovascular Hasta la salud bucal Este cuidado En la alimentación A la larga Te evitará visitas Y gastos médicos Es importante Que las frutas Y las verduras frescas Las carnes blancas O el pescado Formen parte De tu dieta habitual Y sustituyan En la medida De lo posible A los productos procesados Procura siempre Variar los alimentos Que consumas Reduce tu consumo De grasas saturadas Sal Azúcar Y azúcares Profeco Habla sobre La alimentación saludable Y el ahorro Ya que comer sano No es caro La alimentación saludable Y el ahorro Pueden ir de la mano Planifica tus comidas De forma semanal Y haz las compras Una vez por semana Revisa la comida Que tienes en casa Para evitar Terminar tirándola Haz una lista De los alimentos Que consumes frecuentemente Y consúltala Compra frutas Y verduras de temporada Estas Son más frescas Y más económicas Si te es posible Inicia tu huerto En casa Cuando puedas Compra a granel La diferencia de precios Suele ser considerable Cuando cocines Puedes congelar La productividad Es máxima Y el ahorro También Siempre que puedas Llevar tu comida Al trabajo O escuela Hazlo Una alimentación saludable No es restringirte No sientas que te privas De algo Sino todo lo contrario Estás invirtiendo En tu salud Hasta aquí la información Con imágenes de Marin Gómez Para CNT Tania Durán Vamos ahora Con el tema De taller de navidad En la biblioteca pública San Martín En Tepatitlán Como cada año Imparten el taller navideño En donde los niños Aprenden temas Como el significado De la navidad El nacimiento La piñata Entre otros elementos El jueves 8 de diciembre Cerrarán estos cursos Con una pastorela En las instalaciones De la biblioteca En punto de las 6 de la tarde Y bueno Aquí nos encontramos Con un grupo de pequeñas Quienes están tomando Este taller navideño Vamos a platicar con ellos Para que nos comenten Un poquito acerca De lo que han aprendido En este taller Y pues bueno Aquí nos encontramos Con nuestra buena amiga Platícanos un poquito Acerca de todo Lo que has aprendido He aprendido Lo de las pastorelas He aprendido A hacer piñatas ¿Qué más? Aprendí a hacer moños Muy bien Y platícanos ¿Cómo te has sentido En el taller? Muy bien Me he sentido He convivido Con más niños Perfecto Bueno pues vamos También de este otro lado Para que también Nuestra otra amiga Nos platique ¿Qué es lo que has aprendido Tú en el taller? El día de hoy Estamos haciendo Una piñata Para al ratito Practicar Para la pastorela Hemos aprendido A hacer unos moñitos Hicimos el nacimiento Con palitos Nos han enseñado El significado De las posadas De las piñatas Y he convivido Muy bien con todos Perfecto Perfecto Bueno pues también Vamos a ver Otra declaración Acá de nuestra amiga Platícanos En lo que llevas Tú aquí en el taller ¿Qué es lo que has aprendido Y qué te ha parecido? Hacer piñatas Y está muy padre Porque te diviertes Y convives con más niñas Perfecto Perfecto Pues muchísimas gracias Esto es un poquito Cerca de De lo que estas pequeñitas Han aprendido Aquí en este taller navideño Que año con año Se realiza aquí En la biblioteca pública San Martín Con imágenes De Daniel Reyes Para CNT Informa Ángel Pérez Vamos con el tema De bebidas en Navidad En estas fiestas decembrinas Hay bebidas muy particulares Además de que sabemos Que el brindis Es una tradición Muy arraigada Que se puede hacer Tanto en Navidad Como en Año Nuevo Pero qué pasa Si no queremos brindar Con las bebidas Más comunes Como la sidra O la champaña Te diré una lista Donde hay una variedad De bebidas Tanto para hacer brindis Como para estar bebiendo Durante tu reunión navideña Podemos preparar Una bebida Llamada Clericot De vino rosado O el cóctel De vino espumoso Con frutas rojas Una bebida deliciosa Y que también suele ser tradicional Es el rompope Existen bebidas Que podemos preparar Con crema irlandesa O también Con licor de café Dependiendo De nuestro gusto Y hablando de café Es una bebida Que podemos incluir Caliente o fría En sus diferentes variedades Mocha Capuchino O la que más nos guste Si queremos incluir Bebidas para niños Y adultos Podemos preparar El chocolate caliente Ya sea solo O con bombones También el atole Este puede ser preparado Con lo que nos guste Ya sea chocolate Vainilla Rompope Galleta Nuez O el sabor preferido De cada quien Obviamente no podíamos Dejar fuera de esta lista Al famosísimo Y tradicional Ponche de frutas Sabemos que con el paso Del tiempo Las personas Han ido modificando Esta receta Y podemos encontrar Diferentes tipos De ponche De estas bebidas Puedes preparar La que tú quieras Y si ninguna De esta lista Te gusta Puedes buscar Alguna en internet Lo importante Es disfrutar De la navidad Y que mejor Si podemos hacerlo Con una buena bebida Con imágenes de Juan García Para CNT Elizabeth Romero Ve información De presión arterial La presión arterial Alta Hipertensión Es una enfermedad Que se puede manifestar Con algunas señales En las piernas O los pies Ya que puede generar Una sensación De entumecimiento O pies fríos Si bien Esta enfermedad Es asintomática Y se le conoce Como el asesino silencioso Puede provocar Algunos signos Cuando se encuentra avanzada Por ello Es importante Conocer los principales Síntomas En las piernas Y pies En caso de tener Presión arterial Alta Una de las formas De darse cuenta Si su presión Se mantiene Dentro del rango Normal Es a través De un tensiómetro El aparato Con el cual Los médicos Realizan las lecturas De este signo vital No obstante Hay formas De darse cuenta Cuando su presión Se ha disparado Como son las siguientes Los pies Y las piernas Están inusualmente Más fríos Al tacto Ausencia Del tono normal De la piel Sensación de ardor En los pies Debido al pulso debilitado Pérdida de cabello En piernas y pies Entumecimiento Y hormigueo En los pies Calambres Después de hacer ejercicio Las heridas Localizadas En piernas y pies Tardan más En cicatrizar De acuerdo Con el Instituto Mexicano Del Seguro Social La hipertensión Es una enfermedad Incurable Pero se puede Mantener bajo control Cuando se lleva Un estilo de vida Saludable Y se toman en cuenta Algunas cuestiones Como las siguientes Realizar actividad física De manera constante De preferencia De 30 minutos al día Como indica la recomendación De la Organización Mundial De la Salud Perder peso De manera saludable Es otra de las alternativas naturales Gracias Cuídense mucho Hasta pronto Mueblería El Gallo Presentó Que se han hecho mucha saludable Que se han hecho Quintena Desde la Salud De la Salud Que se han hecho De la Salud De la Salud De la Saluda Quintena Gracias.